Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Por la Santa Iglesia de Cristo, extendida por todo el universo. Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Por nuestro santo Padre el Padre, para que le ilumine siempre la luz de tu Espíritu. Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Por los obispos, sacerdotes y ministros, para que crezcan en santidad y justicia. Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Por los apóstoles que anuncian tu Evangelio, para que implanten en las almas tu reino. Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Por las almas a ti consagradas, para que alcancen la perfección de su estado. Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que amen la paz y la justicia. Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Por la bonanza de los tiempos y estaciones, para obtener los frutos de la tierra. Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Por las almas de los fieles difuntos, para que tengan el descanso eterno. Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Te ofrendemos, Señor, este santo sofrir. Gracias.